Tome sus precauciones antes de ver el siguiente programa Chao Y ya llegamos, ¿qué tal mis bros? ¿todo bien? Yo soy Dreida Reptil, el rey iguana, y en este video les traigo una dosis de nostalgia La muerte le sienta bien Una película rara de principio a fin Y justamente por este detalle es que recuerdo estar pegado al televisor por las noches Viendo como estrellas reconocidas de Hollywood se burlaban de la muerte y del misticismo del más allá Recuerda, estimado joven o señorita, dejar un rico like, seguirme en mis redes y de pasadita suscribirte ¿Sabes por qué? La historia comenzó con el deslumbrante show de la famosa Madeline Ashton El Dr. Ernest Membiel no podía ocultar su asombro Comentó frente a su prometida Luego de la presentación ni enviarle un arreglo fue a verla en persona Madeline por supuesto conocía su reputación como cirujano plástico del medio farandulero Y a su novia, Ellen Sharp, una antigua amiga suya Y bueno, digamos que Matt tenía algunas arrugas que necesitaban de forma urgente ser alisadas ¿Usted cree que empiezo a necesitarlo? Y así fue En los próximos días, ella acudió a su trabajo para invitarlo a salir Helen estaba furiosa Sabía de lo que Madeline era capaz Y confesó a Ernest que lo había llevado al show a propósito como una prueba de amor Intentando calmarla, él le dijo que no pensara en esas cosas Que ella era su única pasión, su único amor que siempre estarían ju... Durante los siguientes 7 años, Ellen se confinó en su apartamento La vida o su apariencia le daba igual gracias a la maldita Madeline Ashton Ella siempre había sido la culpable de sus desdichas Al menos en la ficción, disfrutaba verla sufrir Cuando finalmente fue ingresada al hospital psiquiátrico, su obsesión ya tenía harto a todo el mundo Madeline Ashton Por fortuna, las palabras de su doctora la iluminaron Tienes que eliminarla completamente ¿Qué? Tienes que eliminarla completamente Así ella lo interpretó Eso es exactamente lo que haré ¡Alto ahí, loca! Bien, Rafita, bien, tú eres la justicia Siete años más tarde Madeline y Ernest vivían en una lujosa mansión llena de comodidades Sin embargo, en cuanto a su matrimonio Por un lado, ella se preocupaba más por estar perdiendo su juventud Y por otro lado, él llegó al punto de sumergirse en el alcohol al no soportarla ¿Podrías dejar de respirar? Con decirles nomás que cambió su especialidad de cirujano a maquillador de muertos En fin, en esos días, una invitación de una exitosa escritora llegó a sus manos Eternamente joven por Ellen Sharp ¡Oh my! Exclamó la seño de forma pituca Obviamente no perdería el chance de burlarse de su obesa y loca amiga Para su mala suerte En el centro de belleza ya no quisieron brindarle más tratamiento Pues había probado cada uno de los servicios ¡El maquillaje es inútil! ¡No sirve en lo absoluto! No obstante, un misterioso cosmiatra le ofreció un servicio externo Pregunte por Leslie Von Roman Este tratamiento es solo para un grupo selecto Dijo el sujeto En cuanto se fue, Matt miró fijamente la tarjeta y murmuró ¡Huevadas! Era tiempo del evento 14 largos años habían pasado y pudieron ver a la nueva Ellen Sharp Regia exitosa y... Muy joven Sospechoso Matt quiso evadirla enseguida pero... ¿Matt? ¡Hell! La escritora por supuesto no tardó en iniciar su plan Ya que era tiempo de vendetta Era tiempo de... ¡Venganza! Querida, no fuiste tú quien me robó a Ernest Fue ese cojudo quien me dejó Es su culpa Dijo a su amiga Querido, no fuiste tú quien me abandonó Si no fue la recha esa la que te sedujo Es su culpa Dijo a su exnovio Algo así, algo así Con un suave beso lleno de hipocresía Concluyó el reencuentro A decir verdad, la situación del matrimonio estaba peor La seño tenía a sus amoríos fuera de casa con hombres jóvenes Aunque ese día, tras una discusión por el amante de su amante La verdad golpeó su orgullo ¡Ve a encontrar a alguien de tu edad, Madeline! En medio de su dolor, lociones y demás, encontró la tarjeta Al cabo de unos minutos, llegó a la dirección La señorita Lizzie Von Roman era alguien hermosa Joven y de una piel muy fina Ella mencionó que conocía su show Que admiraba su trabajo y que le parecía un completo desperdicio No aprovechar de su belleza ¡Al diablo con las leyes naturales! Tengo la solución perfecta para ti, Madeline Añadió al tiempo que le enseñaba un elixir Madeline se quedó sin palabras al saber que Lizzie tenía 71 años de edad ¿Cómo era posible? Te preguntarás, estimado joven señorita Debido al tónico Todo gracias al tónico ¡Brujería! No tenía concha de nácar, chía o guión Sino un toque de magia En un mundo obsesionado con la ciencia La ex artista preguntó lo obvio ¿El precio? Madeline quiso retirarse de inmediato viendo los ceros Pero en cuanto obtuvo una muestra ¿Acepta cheques? Pasó a beber el líquido de la juventud Su anfitriona hizo énfasis en una cosa más Debía tener muchísimo cuidado al conservar su cuerpo ¡Shh! Señaló el protagonista de Pasión de Gavilanes ¡Ah! ¡Se su hueva! Mientras tanto, Ellen había tomado la delantera visitando a Ernest para seducirlo Antes de darse vuelta como pollo a la brasa Ella lo convenció de hacer algo siniestro en contra de Madeline Es más, le explicó un plan tan bien elaborado para que no dejaran cabos sueltos Sin embargo, esa noche el doctor no siguió lo pactado Pues perdió a los cabales en plena discusión y... ¡Aterrado y con un alivio mórbido! Ernest llamó a Ellen Le contó lo que había hecho Por desgracia ¿Quieres que llame ahora? Ernest ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando aquí? Hoy me estoy asustando ya ¿Su esposa seguía con vida? Ernest Me empujaste por las escaleras Chicha morada negrita con su limón, su piña y canelita Al parecer su inmortalidad derivaba de la magia del tónico Madeline al inicio no comprendió la razón Solo se sentía distinta nada más Su esposo inmediatamente la llevó al hospital El doctor de turno quedó perplejo tras confirmar que sí Ella estaba muerta En un descuido cuando su esposo salió a buscar ayuda Madeline sufrió un desmayo y digamos que se malinterpretó el asunto Falleció señor, la llevaron a la morgue ¡La morgue! ¡Mierda! Una vez que dio con ella sin pulso y sin latidos pero viva Ernest gritó a los cuatro vientos ¡Es un milagro! Ellen los vio llegar desde afuera Aún pensaba que su amiga estaba en el más allá Paralelo a esto el doctor empleó su talento de cirujano Y maquillista de muertos para arreglar O mejor dicho retocar a su esposa como alguien viva Desafortunadamente su próximo encuentro con Ellen complicó todo Ern hay que deshacernos de la muerta Debo confesar a esas alturas que siempre me pareció una pésima actriz Señaló la escritora Este comentario lleno de veneno solo enfureció a Madeline Quien no dudó en mostrarse para saludar Tú te lo buscaste Uy, la seña no podía contener la felicidad por haber acabado con su amiga A esto le sigue un pero Pero ¿Nani? Vaya, vaya, Ellen Sharp también era una cliente exclusiva de Lizzie Von Roman Un terrible duelo entre inmortales estaba a punto de desatarse Luego de vacilar un rato las chicas se sinceraron mutuamente llegando a la razón de su odio Al comprender que su rivalidad no tenía sentido que era estúpida o irrelevante Se pidieron perdón Lo siento mucho Además ahora un don más allá de la muerte las unía Si bien Ernest también aceptó sus disculpas Fue muy difícil de convencerlo para restaurar sus cuerpos Vamos, ¿qué dices? ¿Sí? Solo aceptó bajo una condición Una vez terminada la chamba se marcharía para siempre y ninguna debía frenarlo Mmm, yape Respondió su aún esposa Ernest ya se encontraba ordenando su maletín cuando Matt y Hell se dieron cuenta de algo crucial Sí o sí lo necesitarían más adelante No, 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 más adelante no Para toda la eternidad Debe tomar el tónico Sugirió la rubia Sí, tenemos que obligarlo Concluyó la pelirroja Su plan consistía en dormirlo en primer lugar Pero debido a que Ernest no quiso tomar una sola gota de alcohol Optaron por medidas algo drásticas Ernest despertó aturdido frente a la posible desmonetización de Lizzie Von Roman Al igual que a todos sus clientes pasó a darle la muestra del elixir El doctor realmente lo pensó Había trabajado mucho tiempo rejuveneciendo a otros pero nunca para sí mismo Aunque a diferencia de Madeline y Ellen Vio más allá de lo evidente No era un sueño, era una pesadilla ¿Qué pasaba si se aburría o si veía morir a toda su familia alrededor? Peor aún, tendría que pasar toda una vida junto a ese par de locas Era viejo pero no cojudo Ernest entonces corrió a través del lugar Y en un parpadeo se vio rodeado de gente muy famosa Andy Warhol, Marilyn Monroe o Elvis Presley por ejemplo Como sea Hell y Matt que pudieron verlo desde las escaleras Distinguieron la pócima no bebida Estimados jóvenes y señoritas En un momento llegará nuestra querida Lizzie Anunciaron El doctor apresuró sus pasos sorteando peligro tras peligro Incluso al encontrarse al borde de perecer no quebró su voluntad Él había aceptado su destino Terrible Es un terrible cuento ¿Quién dijo que murió? Yo no Yo tampoco Así es Porque por la obra y gracia de un digamos Moe Se volvió a salvar Y consiguió escabullirse hasta huir de los inmortales 37 años después El doctor Ernest Manville finalmente pasó a la otra vida Todos sus hijos y nietos lamentaron su pérdida Se podría decir que sus ex Madeline y Ellen también Ya que fueron consideradas al asistir a su funeral Durante esos años Ellas no fueron capaces de conservar su aspecto en buen estado Y según se veía Bien hecho Una eternidad muy complicada las aguardaba ¿Dónde dejaste las llaves del auto? Death Becomes Her O La Muerte le sienta bien en Cristiano Diabólico Es una película gringa dirigida por Robert Zemeckis en 1992 Contó con un presupuesto en dólares de 55 millones Y una recaudación alrededor de 149 El proyecto iba a ser una secuela directa de Condenados de Ultratumba De 1972 Una de las cintas favoritas de Halloween del cineasta cuando era joven La Muerte le sienta bien fue pionera en el uso de efectos visuales generados por computadora Más en específico en el uso del software de piel humana fotorrealista Gracias a la cual incluso ganó el Oscar a mejores efectos visuales del año El largometraje ha sido catalogado por los fanáticos como un episodio extendido de la famosa serie Los cuentos de la cripta Y no es por gusto Pues el trailer emplea el icónico tema de Danny Elfman Chiquen Hablando de este show Tenemos toda una saga de videos en nuestra sección de relatos Para que se hagan una maratón Con confianza no más, estimado joven o señorita Existieron muchos cambios en el corte final Tanto en el desenlace como en escenas borradas por completo Algunos clips se pueden apreciar en el trailer Datos extra Meryl Streep accidentalmente hirió la mejilla de Goldie Home Durante la escena de la pelea Por otro lado Isabella Rossellini tenía 39 sorprendentes años Cuando se llevó a cabo el rodaje Sobre su doblaje en Latinoamérica La muerte le sienta bien Estuvo a cargo de Andrea Cotto como Madeline Ashton El maquillaje es inútil No sirve en lo absoluto Thalía Marcela como Ellen Sharp Tú no conoces a Madeline como yo Laura y a la Liz Libon Roman Linda yo soy la que sí entiende Yo soy Y Carlos Becerril en el rol del Dr. Ernest Membiel Veré morir a todos a mi alrededor Un agradecimiento especial a Baltan Wolf Por convertirse en Patreon nivel Charizard del mes Me aman, en serio me aman Por esto y muchas cosas más Gracias Cambio y fuera